de bolitas. Porque tinca, era tincar, ¿no? Porque lanzan una edición especial de bolitas con los campeones del mundo. La sumamos a Mariana. Vamos a hablar de esto. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida, Mariana. Un gusto hablar con vos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Muy bien, muy contentos. La verdad, la mejor forma que tenemos para poder homenajear a nuestros muchachos es preservarlos en un objeto que no se va a degradar y si lo cuidamos no se va a romper. Bolitas. Las bolitas de la selección. Las bolitas de la selección. Los bolones de la selección porque en realidad van a estar pegados los stickers en bolones transparentes de cristal. Hay 30 modelos, están los 26 jugadores, el técnico, hay un bolón con las estrellitas, otra con la copa y otra con Messi besando la copa. Todo un trabajo artesanal pegado uno por uno a una musla para que quede vitrificado y no se pueda salir. Es un trabajo tremendo. Hermoso, pero es tremendo. Mariana, la verdad es que emociona. Fernando es mucho más joven que yo. Enseguida se va a sumar para charlar. Yo no sé si él ha tenido la oportunidad de jugar a las bolitas, pero para los grandes jugar a la bolita era todo un significado. Y ahora preservados los muchachos en un objeto que va a ser de colección. ¿Quién va a querer jugar con la bolita cuando tenés la cara ahí de los muchachos? Y en realidad viste que con los bolones no juegan, por eso elegimos ponerlo primero porque son más grandes y es más fácil para pegarlos. Y va acompañado de 12 bolitas celestes y blancas. O sea, van a jugar con las bolitas y con los bolones van a ser para coleccionar. Bien, bien. Te quiero preguntar, Mariana, por algo que me surge a mí, que por ahí es como decía Ale. No somos tanto de la generación quizás de las bolitas o de los bolones, pero la verdad que fueron muy inteligentes, muy astutos y estuvieron muy bien al armar algo de la selección argentina campeona del mundo. Porque de esa forma también dan muchas ganas de acercarse a la colección, de tenerlas, de aprender o a jugar, o por lo menos de tenerlas o de regalarlas también, ¿por qué no? ¿Cuáles han sido las recepciones que han tenido al respecto de esta colección? La recepción ha sido buenísima. Hoy está agotada. Hoy agotada. La semana que viene la otra volverá a salir la próxima tanda, porque en realidad nunca esperamos que tuviera esta repercusión, por suerte. Pero bueno, van a tener que esperar. Está distribuida en todo el país. Y bueno, la próxima tanda va a salir la semana que viene y probablemente tengamos que hacer una edición, porque hay mucha gente que nos dice que los chicos la van a cambiar cuando empiecen las clases en la escuela. Aquellos que tienen repetidas, ¿viste? Como las figuritas. Exacto. Entonces, bueno, probablemente pensemos que para marzo, cuando los chicos vuelvan a la escuela, puedan tener otra edición para empezar a cambiarlas en el patio cuando están jugando. Mariana, la pregunta que mucha gente se debe estar haciendo ahora y que se va a hacer después, cuando puedan ver esta nota en nuestras plataformas, ¿cómo hacemos para poder conseguirlas? Vos decís que hay una distribución en el país, pero ¿qué hago? ¿Voy a la juguetería? ¿Con quién hablo para poder tener esta colección? Mirá, están nuestros distribuidores que están en todo el país. A ver, por contarte que en el sur, por lo general, no vendemos porque el traslado siempre es muy costoso. Hoy hasta Bariloche ha llegado toda esta colección. Y bueno, a lo mejor, a ver, está saliendo esta semana para Buenos Aires, está para Rosario, Santa Fe, Córdoba y de ahí distribuye el resto del país. Así que en los kioscos van a tener las bolsitas esta semana y la semana que viene. Nosotros desde fábrica solo vendemos por cajas al por mayor. Mirá, a ver si te puedo mostrar si tengo acá. Sí, exactamente, Mariana. Quería que me mostraras si tenías algo por ahí para mostrarse. Y la caja, por supuesto. Esa es la caja. No tengo una sola bolita. Aunque parezca irrisorio, estoy en casa y no tengo una sola bolita ni en una sola bolsita. Están agotadas, literal. Ni siquiera Mariana Chiarlo de Tinca tiene bolitas. O sea, están completamente agotadas. Están completamente agotadas, por suerte. No tengo, no me traje. No me traje, ¿sabés para qué? También de paso porque no doy abasto. Y para no tener ese compromiso también de no quedar mal con la gente allegada, que todo el mundo te llama y cómo puedo tenerlas. Y, bueno, tener en casa también sería recibir gente constantemente, que es lo que estamos haciendo en la fábrica. Es constante la gente que llega no solo a comprar, llega a ver y quiere conocerla. Y, bueno, así que acá en casa solo tengo la cajita. Mariana, hay que decir, ahí nuestro banner dice Mariana Chiarlo, Tinca. Tinca es una empresa, estaba chequeando, tienen 70 años de vida fabricando bolitas de vidrio. Mariana, Naciones 53. En octubre. En octubre. Contá vos, por favor, el orgullo, qué tipo de fábrica es. Es la única, tienen competencia. Mirá, es la única a nivel nacional, seguro. Nosotros decimos Sudamérica hace muchos años y nadie nos ha contradecido. Sabemos que la otra está en México, que es Bacor, y que sabe a ver en el país. Pero por Sudamérica nunca nadie nos ha dicho, no, yo tengo una fábrica de bolitas ni desde Brasil, ni desde Chile, desde ningún lugar. Hace 70 años que está, la comenzó mi tío, que tiene 95 años y está vivo, igual que mi viejo, que tiene 85, que están todos muy orgullosos. Y ellos la han mantenido durante todos los años en buenas economías y en malas economías. No ha cerrado casi nunca. Sin embargo, ha tenido periodos muy duros. Y nosotras, que somos tres mujeres, la hija del socio más joven, nos preguntamos en el 21, ¿qué hacemos? Porque alguien tenía que seguir con todo esto. Y somos tres mujeres. Había tres socios y el único que tenía mujeres era mi papá, Ángel. Y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué tenía que salir de la familia? ¿Por qué tenía que irse de la familia Cherlo? Así que nos animamos. Las tres tenemos más de 50 años y cada uno su vida hecha, sus hijos, sus profesiones. Y dijimos, bueno, tomamos este desafío. Así que hace de abril del 21 que estamos a cargo de la FAB. Muy bien. Para el 86, ¿hubo alguna edición de bolitas de campeones del mundo? No. No. Mirá, esto de los stickers salió en su momento, hace unos cuantos años atrás, con los clubes, con los escudos de los clubes. Se hizo así, pero, bueno, quedó ahí en la nada. Nosotros decidimos reflotar esto de pegarle sticker, que hoy es con la selección, el año que viene ya están otras colecciones pensadas para salir, le vamos a estar contando. Tenemos la Copa América el año que viene. En algún momento pensamos pegarles los emoticom, los emoji para que puedan tener la colección. Todo eso está pensado a futuro. Bien. Qué bonito. Mariana, consulta, porque, mirá, yo vivía hace mucho tiempo al lado de un hombre que era fabricante de soda. Cuando conocí cómo se hacía la soda, cómo embotellaban la soda en los sifones, realmente fue una cosa muy loca. ¿Cómo se fabrica una bolita, Mariana? ¿Dónde van a buscar la materia prima? ¿Cómo hacen para eso? Ustedes saben, nuestra bolita, nuestra hermosa bolita es a base de material totalmente reciclable. Es botellas de vidrio y de frasco de distintos colores para hacer dos modelos, que son la vergel y la onis y sus modelos en bolones. Y después hay una, la más linda de todas, que no sé cómo la conocen ustedes, ojito de gato, pétalo, japonesa, que es la que tiene los colores por dentro, se hace con retrasos de cristalería, cristalería San Carlos y Tañá de Gómez, que son de la provincia de Santa Fe. Esa se hace el modelo más lindo. Todo eso llega a, llega a nuestra fábrica, los empleados la limpian, le sacan el aluminio, y usamos 10.000 kilos por semana para hacer 2 millones de bolitas. entran a un horno, se funde a 1.200 grados de temperatura y se transforma en líquido, y después sale en forma de chorro y hay una tijera que va cortando, a eso se le anexan colores, que son productos químicos, que son importados, así que hoy también tenemos esta cuestión. Sabemos todos lo que ha pasado con el dólar, así que vamos a ver cómo producimos las próximas tandas. Pero, bueno, ahí caen a dos cilindros que van girando y van dándole forma a la bolita, hasta que se forman, caen a tachos, tienen 24 horas para su enfriado, y después se arman en redes de 50 o 100 y salen en cajas. Esta es una caja chiquitita, pero, bueno, las cajas de las otras bolitas son más grandes, y ahí se distribuyen a todo el país. Mariana, creo que no sería para nada un sueño imposible, y ojalá que se concrete, y lo celebremos, digo, juntos, pero que con esta nota del interactivo, estas bolitas lleguen, por ejemplo, a Messi. Lleguen a Messi, lleguen al Chiquitapia, lleguen a la AFA, lleguen a los campeones, a los campeones del mundo, y que puedan mostrar ellos en sus redes, capaz, su colección de bolitas de los campeones del mundo, hechas en Argentina, única fárrica de bolitas, como bien lo marcabas. El campeonato nacional de bolitas también, ya que estamos, ¿por qué no institucionalizarlo? Mirá, hace muchos años se hace el campeonato provincial en la provincia, que la final se hace a una cuadra de la fábrica para que los chicos de toda la provincia puedan venir a conocer la fábrica. Campeonatos nacionales se ha hecho alguna vez en la triple frontera Argentina-Paraguay-Brasil, se ha hecho en Córdoba. Bueno, es cuestión de reflotar todo esto, ¿no? Y con respecto a lo de los campeones que vos decías, yo quiero que si les llega en algún momento a alguno de los campeones, decirles que me puedo emocionar. Vamos a tratar de que así sea, te digo. Acá del interactivo vamos a tratar de que así sea. Primero hay que visualizarlo todo y estamos conversando y lo estamos haciendo circular y lo compartimos en las redes. Así que no te extrañes que llegue en uno de estos días. Yo quiero que ellos sepan que es todo un trabajo sumamente artesanal, con mucho cariño, con mucha dedicación. Todos nuestros compañeros de trabajo, nuestros empleados hacen un tiempo largo que están trabajando, sentaditos, pegando un sticker por sticker, poniendo mufla. A las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana nos levantamos, apagamos la mufla, vamos. Es todo un trabajo artesanal y familiar que ustedes no se dan una idea. Por eso para nosotros es un gran orgullo que haya tenido esta repercusión y si llega alguno de ellos, decirles que lo hicimos con muchísimo cariño. Es un misterio muy grande, Mariana, al mismo tiempo. Aparte de que es hermoso, como decía Alejandro Dolina, en las Crónicas del Ángel Gris, ¿qué pasó con los millones de bolitas con las que jugaron tantos niños argentinos? Porque si me decís que eran de madera, se degradan, pero el vidrio es eterno. Bien por el laburo de ustedes, Mariana. Gracias. Muchísimas gracias. Y quedo a disposición para lo que necesitan. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a vos. Hasta la próxima. Gracias. Qué emoción grande, Fernando. Mariana Chiarlo de la empresa Tinka, única empresa de América del Sur.